Os metéis, ¿vale? Os metéis uno de los dos, hacerle uno de los dos y luego en casa deberíais hacerlo los que no lo habéis hecho aquí Os metéis en vuestro curso Me cago sin la mano TIC, cuarto de ESO, FG ¿Cuál es tu película favorita? Le da ahí y escribí Agregar entrega Y escribí Star Wars Ya está Guardar cambios ¿Qué? Eso nada más Guardar cambios ¿Qué? Sí, puedo poner 20 si quieres Pero no sean porno, por favor